Hola amigos, soy Gabriel Basurto, la voz de Seshumaro en Inuyasha, la voz de Zorororonoa en One Piece, entre muchas más. Y quiero invitarlos para el próximo 15 y 16 de octubre a Expo Otaku, ¿sí? Ahí en Villahermosa, Tabasco. Nos vemos el 15 y 16 de octubre en Villahermosa, Tabasco, en el salón, en los salones 3 y 4 de Candiles. Los esperamos, por favor, ahí vamos a estar dando una conferencia de doblaje junto a grandes amigos y colegas y será maravilloso volver a visitar su hermosa ciudad y vamos a Tabasco. ¡Que Tabasco es un Edén! ¡Será súper bárbaro!